Sale mucho La Buena Estrella hablando en conversaciones y la gente te pregunta, te entrevistan y tal. Hombre, el recuerdo es magnífico y luego lamentable porque un año después se murió Ricardo. Pero hay una cosa muy curiosa con La Buena Estrella que a la gente que le ha gustado, le ha gustado mucho. La gente que la ha visto y se ha emocionado y eso es lo que te sale y recuerdas, que a la gente le gustó, se lo pasó muy bien, entre comillas, que significa que le rotó el mundo muchísimo. Y eso, bueno, pues es un recuerdo estupendo. ¿Quieres hacérmelo? ¿Qué? Que si quieres hacérmelo. Que si quieres follar. No te preocupes, no te voy a cobrar nada. No, no, no. No, gracias, pero no. ¿No te gusta? Es gente que se enamora, que quiere mucho a la gente y por eso hacen como barbaridades. En el caso de mi personaje era como, yo me acuerdo de alguna proyección que la gente gritaba y decía, pero por Dios, no, pero cómo va a admitir a esta tía con un hijo otra vez de este tío y tal. Pero te lo juro, lo decían en la proyección, gritando, sobre todo los tíos. Y bueno, pues es una historia de un amor como imposible, ¿no? O complicadísimo. Y hay un tío que acepta que por encima del amor, pues no hay nada. Esa era la historia. Y Ricardo la contó muy bien. La contó de una forma muy, tan salvaje, tan tremenda, tan espectacular que... Que, bueno, no puedes decir nada, o sea, es como... O sea, si lo navices un poquito, yo diría eso, yo personalmente... Pero tal y como eran los personajes, pues era como... Tenían que hacer algo salvaje, ¿no? Y lo salvaje era el amor, hasta las últimas consecuencias. Sí, porque yo tengo que saber si me quieres a mí o le quieres a él. Pero eso es una estupidez, ¿qué quieres que haga? Que me quede aquí mientras tú te vas solo al campo, ¿eso quieres? Sí. O sea, Maribel estaba como... A mí me molestó mucho con el tema de los Goya, que nos dominaron y tal, que no estuviese Maribel. Era un trabajo de equipo, pero evidente, ¿no? Era como... Había una simpatía y una empatía entre los personajes y los actores, que era fundamental, ¿no? Y bueno, yo lo hacía bien porque lo hacían muy bien ellos. Era como un poquito... Era un toma y daca tan interesante que... O sea, te respondían tan bien, te contestaban tanto que era... Bueno, o lo hago bien o mereciro, ¿no? Había que hacerlo muy bien, era un nivel muy alto, tremendo, de exigencia, ¿no? ¡Jolín estuerta! ¡Qué guapa estás! ¡Parece una reina! Por Dios, Dani. ¿Pero qué te ha pasado? El trabajo de Jordi a mí me parece como, bueno, asombroso. Un trabajo... Y espero que no me lo diga, pero probablemente el mejor que ha hecho en su vida. Y es muy complicado. Uno que le caiga a otro tan gordo y que lo haga tan bien, ¿no? Cuando baja Jordi por la escalera y tal, y yo estoy ahí sabiendo que están juntos, y me descubre el tío cuando se va a subir y tal, y me dice, pero ¿estabas ahí? Pero tú eres un traidor y un cabrón, pero ¿por qué no me lo has dicho? Y luego inmediatamente baja Maribel y... Bueno, ese es el fondo de impresión, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Mucho. Valvería noche. Eres un... Eso tío no se hace. Y luego ya traigo muy buena cuando vuelo otra vez Maribel y me cuenta que está embarazada otra vez. O sea, es que... O sea, yo la sigo viendo y se me cae una voz, ¿sabes? O sea, es que... O sea, no sé qué explicar muy bien, porque es una historia que... Si la explicas, es complicado. O sea, la gente que la ha visto, y la vio a mucha gente, era tremendo, o sea, la reacción de la gente era como... Dice, pero ¿a quién se le ha ocurrido esto? Y es más en la película que en el guión. O sea, el guión lo leías y dices, bueno, ¿qué barra ya? O sea, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Es imposible, ¿no? Pero luego ves la película y dices, joder, ¿qué barra ya? ¿Qué nos pasó? Pues chico. Vamos a tener otro hijo, ¿sabes? Ricardo robó la película en planos cortos porque no veía. O sea, un plano medio, un poquito amplio, no lo veía. Me acuerdo que el segundo día de rodaje fue en la casa, que era cuando venía Marina, que era María del Verduc, y me decía, bueno, sonríe cuando no entre en casa, ¿no? Y yo sonreía, en el quicio de la puerta, ¿no? Y repetíamos, 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 y yo no sé, no sé muy bien por qué, ¿no? Hasta que me acerqué al combo y tal, y le pregunté a Ricardo, ¿pero por qué repetimos? Y dije, es que no sonríes. Y se me caieron los huevos al suelo. Sí sonreía, y se veía. Pero él no lo veía. Y lo que está montado es que el tío hizo un plano más corto todavía para que se viese, para verlo él. Y a partir de ese momento rodó todo en planos cortos. Yo creo que es una historia muy importante de la película. Se nos ve tanto todo lo que pensamos, que está muy bien. O sea, era tan fuerte la historia, si la cuentas en general, esa historia no funciona. Si la cuentas en un plan corto, pues se nos ve. O sea, se nos ve que sufrimos, que nos divertimos, que lo pasamos bien o mal y tal. Y eso fue una historia de Ricardo, pero fundamentalmente porque no veía. Y eso era tremendo, claro. Y eso era tremendo, claro. Gracias.